Hola, soy Roberto Navarro, contactólogo ocularista especializado en proteínas oculares de la Universidad de Buenos Aires. En esta ocasión voy a hablar de justamente la atención al paciente usuario de prótesis oculares. Durante el desarrollo de esta conferencia haré primero una introducción a la especialidad, luego la explicación de la adaptación, la fabricación, justamente hablaremos de la atención al paciente, la toma de medidas en el consultorio, testimonios de pacientes y sobre todo quiero, antes de comenzar, quiero aclarar que esta conferencia va a ser básica por un lado y por otro lado también avanzada. Va a estar dirigido, como no tengo claro cuál es el público exactamente, si tiene conocimientos, si no tiene conocimientos del tema, comenzaré desde cero y después sí, iré avanzando. Así que por eso quería aclararles, no quería hacer una conferencia que sea muy técnica, muy avanzada, porque como no sé quiénes son los que lo van a ver, digo bueno, voy a hacer de esta manera, así que espero me entiendan. Tal vez alguno que haya visto alguna charla mía, bueno, obviamente que va a haber algo que se repite. Siempre, hace muchos años, cuando comienzo mis charlas, hago un homenaje a este señor, a don Klaus Forner. Él fue un alemán, falleció en el año 2010, fue un pionero, creo que en América Latina, pero especialmente en Argentina, de prótesis oculares, de lentes de contacto y de prótesis. Don Klaus creó el laboratorio Forner, que también después tuvieron también la empresa Bycon, de lentes de contacto. Pero yo trabajé con él, yo me inicié en prótesis oculares y puedo dar testimonio que realmente era un maestro, como dice allí la diapositiva. Bueno, justamente para el que no tenga idea de esto, de prótesis oculares, nuestra profesión se llama así ocularística. Yo cuando empecé la charla, dije que era ocularista. Y bueno, justamente nuestra profesión tiene ya más de 200 años. El profesional que se dedica a prótesis oculares, a la fabricación y adaptación de prótesis, como están leyendo ustedes allí en este slide, puede ser en el mundo, en Europa, en Estados Unidos sobre todo, tiene una profesión primaria, que en mi caso yo soy contactólogo, otro puede ser odontólogo, hasta hay psicólogos que después se dedican a prótesis, hacen cursos, capacitaciones y son ocularistas. En 1958 fue creada la Sociedad Americana de Ocularistas, que en inglés, en la página web de ellos, ocularic.org, dice justamente la definición de ocularista. Yo se los resumo, es un especialista, un técnico que se dedica a la fabricación y adaptación de prótesis oculares. Bueno, ahora les voy a mostrar un video de una chica cómo se extrae y se coloca la prótesis. Para aquel que nunca vio un paciente de prótesis, le va a ser de gran ayuda entender mejor mi conferencia. Gracias. 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 Buenísimo. Vamos a avanzar. Para el que ya vio, al que ya tiene prótesis o pacientes de prótesis, obviamente, que esto es una imagen recurrente en su trabajo diario, ¿verdad? Bueno. Aquí les quiero contar acerca de la fabricación, la diferenciación entre la fabricación y la adaptación. Gracias en nuestro país, por eso está la bandera de Argentina, justamente el señor Clau Fornes, que yo les contaba al principio, él tenía en su laboratorio separado el gabinete de la adaptación y, por otro lado, la fabricación. A lo largo de esta conferencia les iré contando. Les voy a mostrar algunas imágenes de la fabricación de la prótesis. Se inicia con el pintado del iris. Esta señorita allí a la izquierda, arriba, está pintando justamente con témperas y acualeras al agua, que nosotros pintamos justamente con témperas al agua. Aquí tenemos el iris y la prótesis. Ya el iris terminado, con una capa de acrílico termocurable, transparente. Tenemos las muflas, que hacemos el molde, preparamos el iris, se hace la primera polimerización y aquí ustedes, los que están viendo a la izquierda, los tres procesos. La prótesis, cuando sale de esa primera polimerización, toda cubierta de blanco, después se va desbastando hasta lograr el limbo, que es una de las partes más importantes de la prótesis, para que quede natural, que haya naturalidad, que el paciente, la expresión de la mirada sea natural, justamente es este, el limbo, que en nuestro caso hay varios sistemas de fabricación. Nosotros hacemos las prótesis por termopolimerización y haciendo el limbo, como les estoy contando. Hay otros sistemas en el mundo distinto, que bueno, será motivo para otra conferencia. Allí estamos colocando las venitas. Son hilos de pullover, son lana de pullover, que se van separando para simular las venitas. Allí estoy yo, hace unos años, colocando las venitas para una prótesis y trabajando en las muflas que les estaba mostrando. Bueno, esto fue una breve descripción de la fabricación de la prótesis y así tenemos a la derecha la prótesis terminada. Vamos a ver un vídeo del pintado del iris. El papel, tenemos que ver que esté bien centrado, ahí no está centrado. Pintamos la pupila, luego pintamos el color, con el color que estamos pintando ahora. que tiene marrón, un poquito de rojizo, nos pasamos y le ponemos un poquito más de marrón, negro. Hacemos girar el motor. Lo paramos, paramos el motor y le damos los retoques. Y luego, bueno, lo prensamos y cuando está prensado queda así como este. Ahora vamos a ver el ensamble del iris en la mufla que yo les mostraba la foto anteriormente. Con yeso y tenemos por otro lado el iris que también lo hicimos previamente, pintado, en el pintador como explicamos en su momento. Abrimos la mufla, adentro va a estar la prótesis que copiamos. Todas las indicaciones las hacemos siguiendo un pedido que tiene las medidas que tenemos que llegar. diámetro de iris, diámetro de pupila, las muestras, color de iris, esclera, cantidad de venas y forma. En este caso tenemos la forma, número uno decía, tenemos la mufla y acá vamos a, con este iris vamos a hacer la prótesis. Luego vamos a preparar el material. Bueno, un concepto importante que para fabricar no hace falta ver al paciente. Yo siempre digo que como la adaptación de lentes de contacto, para adaptar bien un optómetro o contacto o adaptar bien una lente de contacto no necesita fabricarla. Es conocer todo lo que comprende la adaptación, que es el recibimiento. Por eso empiece usted a entenderme cuando estoy hablando de la fabricación. Ahora les voy a hablar de la adaptación, que a partir de acá toda la conferencia va a ser justamente referirme a la adaptación. Comprende lo que es el recibimiento al paciente. Esta foto, como verán, tiene algunos años porque tenía el pelo negro, digamos, en esa época. La charla, la conversación con el paciente. Y la toma de las demás medidas. ¿Qué me refiero a las demás medidas? Primero, el iris, el color del iris, el tamaño del iris, la esclera y las venas. Es muy importante la toma del molde de la cavidad. Yo les voy a mostrar aquí algunas imágenes de cavidades o espacios. A veces no necesariamente tiene que tener una nucleación o una visceración del paciente. Hay casos como el chiquito de la derecha abajo. No es cierto que tiene el ojito en tisis, pero también necesita una prótesis ocular o cascarilla. Sequedad y secreción. Este es uno de los problemas muy recurrentes durante la adaptación, durante el uso de la prótesis de los pacientes, porque presentan justamente como ustedes están leyendo allí. Sequedad en el párpado superior y se le forma abajo en el surco inferior una secreción, que es como yo siempre explico, no le explico a los pacientes, es como una lagaña espesa. Vamos a seguir avanzando. Para resumir esta parte de la adaptación, es una operatividad similar a la adaptación de lentes de contacto. Como yo les decía, ustedes como los que son contactólogos tienen una caja de prueba de lentes de contacto, nosotros tenemos una caja de prueba de prótesis, un formulario de pedido que ya se los voy a ir mostrando, un laboratorio a quien les piden las prótesis o en el caso que las fabriquemos nosotros mismos. Nosotros en Argentina, está muy desarrollado eso de que las ópticas tengan su caja de pruebas y haya tres o cuatro fabricantes, o más, no tengo claro exactamente cuántos somos, y como repito y hago como la cuarta vez que lo digo, es como la lente de contacto. Está en un laboratorio y el contactólogo, en este caso el adaptador de prótesis, hace el pedido como yo les voy a ir contando a lo largo de mi conferencia y manda el pedido al laboratorio como yo estaba explicando anteriormente. No es necesario saber fabricar. Yo les he dicho antes que para fabricar una prótesis no hace falta ni ver al paciente ni saber adaptación. Y adaptación, lo mismo, ¿no es cierto? Hay un concepto, hay un concepto que yo pienso que es un poco erróneo, que se piensa de que para hacer bien una prótesis o adaptar bien una prótesis hay que saberla fabricar. Y realmente la experiencia mía de 39 años de estar haciendo este trabajo y de haberme especializado, se puede, subespecializado en lo que es la adaptación y la fabricación, les puedo decir eso, ¿no es cierto? Que ustedes pueden adaptar, pero siempre y obviamente que les expliquen bien, les enseñen cómo hacerlo, pueden adaptar una prótesis sin saber fabricarla o que otro se la fabrique. Bien, vamos a seguir. Música Ustedes en su gabinete de prótesis tienen que tener, como les decía antes, una caja de pruebas, tienen que tener prótesis, pueden tener no solo la caja de pruebas propiamente dicha, sino la mayor cantidad de prótesis que puedan tener ustedes es lo mejor, ¿no es cierto? También pueden tener, tienen que tener, como está abajo en el dibujo de abajo, un mechero de alcohol, espátula para manejar, cera dental, espátula, pulidora y accesorio. Es muy importante tener una pulidora. Yo he visto, bueno, en Argentina o en otros países, adaptan sin tener una pulidora. O sea, realmente es un poquito complicado y un poquito hasta arriesgado, pues no tener los elementos para achicar una prótesis o para pulirla teniendo un gabinete de adaptación de prótesis. Seguimos adelante. Ahora les voy a hablar de algo que está muy relacionado con nuestro trabajo de ocularista o de adaptador de prótesis, pero nosotros no influimos para nada. Yo siempre digo que hay que estar informado de los implantes, ¿verdad? Ahora yo les voy a ir contando de qué se trata esto. Perdonen los que ya están, si alguien que ya está en prótesis ya sabe todo esto, por supuesto, pero bueno, puede haber algún concepto que le pueda servir. Bien. La bolillita que ustedes están viendo allí a la izquierda es lo que actualmente se conoce como implante, se coloca adentro, queda recubierta por la conjuntiva, no se ve si está bien colocada, no se tiene que ver el implante y va la prótesis encima, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuáles son los fundamentos de colocar un implante? Como ustedes están leyendo allí, lograr una cavidad mejor conformada, aumentar el movimiento de la prótesis. La medida de los implantes siempre es en milímetros, porque es raro que en prótesis oculares se diga una prótesis de 18 por 20, no, generalmente las prótesis no se manejan con milímetros. En cambio, los implantes sí. Cuando ustedes reciban una fórmula, una receta, como les digan en su país, que habla de milímetros seguramente se están refiriendo a implantes. Yo dejé el aparatito este para explicar un poquito cómo es el implante. El implante lo que hace es lograr una cavidad más conformada y esto hace que tenga movimiento. Al tener el implante tiene mayor movimiento. No quiere decir que siempre tenga implante. Hay veces que no tiene implante, igual tiene movimiento. No siempre se coloca implante justamente. Acá va un video de esto, de cómo se extrae el ojito y la colocación del implante. ...o óptico y lo rota medialmente. Se introduce cucharilla de inucleación. Se aduce el globo ocular, dándole una posición nasal, haciendo el nervio óptico más accesible. Se deslizan las tijeras Slender Metzenbaum con las cuchillas cerradas y, posteriormente, se corta el nervio óptico. Se retira el globo ocular de la órbita, inspeccionando la integridad de ésta. Ayudados traccionando los músculos recto medial y recto lateral, se verifica pérdida de continuidad de la cápsula de tenón. La mayoría de los pacientes necesitarán un implante Metpor esférico de 20 milímetros. Este se envuelve en una malla de polipropileno, anudando los bordes de ésta con nylon. Y posteriormente se corta el excedente. Se coloca el implante en solución salina fría para provocar hemostasia mediante vasoconstricción. Ayudados con un inyector, se coloca el implante en la cavidad formada. Con vitril 5-0 se sutura los músculos a la malla de polipropileno que envuelve el implante, liberando la sutura inicial que nos ayudó a hacer tracción. Se realiza una adecuada disección entre el implante y la cápsula de tenón con tijeras de Stevens. Se cierra la cápsula de tenón con el implante de forma horizontal, utilizando sutura continua vitril 5-0. Se prefiere utilizar una aguja circular. Se continúa con la capa anterior de la cápsula de tenón a la altura de la inserción de los músculos rectos. Se aproxima la conjuntiva y se sutura con puntos separados 6-0. Se coloca un conformador con la finalidad de mantener formados los... Bueno, vamos a seguir otra vez el dibujito este, el implante y la prótesis. Con este video dicen que una imagen vale más que mis palabras. Al ver este video me ahorra muchas explicaciones para que ustedes lo puedan entender mejor. A lo largo del tiempo se han utilizado infinidad de materiales, como ustedes están viendo allí. Los últimos años son la mayoría pelotitas esféricas. Pero ahora yo les voy a mostrar algunos dibujos gráficos de la cantidad de implantes, de formas de implantes que se han utilizado, como les decía, a lo largo del tiempo. En muchos de los casos, o en la mayoría de los casos, se le ponía un pernito, como ustedes están viendo allí en las dos fotos de arriba. Se le ponía un pernito para después hacerle agujeritos a las prótesis para engancharlas. Ahora eso ya no se ve en la actualidad, ¿bien? Diferentes formas de implante, como les estaba diciendo. Este de abajo es el implante de Ruedemann, 1914. Allí voy a contar un detalle de esta foto, del dibujo. Lo hizo Quino, el creador de Mafalda, porque él se fue a España en una época y estas imágenes son sacadas de un libro de los doctores La Iseca de España y se ve que les hizo los dibujos que necesitaban Quino para este libro. Otras fotos de implante, justamente acá en Argentina se conoció hace como 40, 50 años, el implante de Arruga. Justamente están viendo allí, Arruga era un doctor, Hermenegildo Arruga, que creó este implante que tenía unos encastres de oro. Yo llegué a adaptar en mis inicios prótesis con los agujeritos, pero era muy complejo este procedimiento. Actualmente se conocen hidroxapatitas ya de esta empresa. Fue aprobada por la FDA de Estados Unidos en 1989. La empresa se llamaba Integral Orbitant Implant, también conocida como VIAIS. Ellos presentaron la hidroxapatita a un doctor Arthur Perry, pero yo creo que esa empresa, no estoy totalmente informado, pero para mí desapareció esta empresa. Muchos en el mundo están, todavía se quedaron porque hizo una campaña como de 10, 15 años de hidroxapatita. En todo el mundo vendieron este tipo de implantes esta empresa. Después como competencia de la hidroxapatita apareció el Medpor. Medpor es una marca comercial que fue creado por esta empresa, que esta empresa después fue vendida. La poresúrgica también se conoce, existe actualmente, también se conoce como un Pórex o un Medpor. Era polietileno de alta densidad. Después apareció en 1997, como ustedes están leyendo allí, una empresa, FCI, que en un principio ellos vendían implantes de hidroxapatita, pero después se ve que por algún problema de patentes o algo, empezaron a comercializar estos implantes de alumina, también conocidos como biocerámica. Seguimos, actualmente se siguen comercializando estos implantes. Cuando comenzaron estos implantes, tanto el de hidroxapatita como el de Medpor, ellos tenían la posibilidad, que actualmente también la tienen, pero está en desuso, de colocarle un pernito. Esto se hacía una perforación con un taladro, con una broca, ¿no es cierto? Y después se colocaba el pin ese que ustedes están viendo allí, ¿no es cierto? Bueno, seguimos. Otra particularidad que tienen estos implantes porosos, es como ustedes están viendo allí, crecen las venas y tejidos del cuerpo, crecen por adentro de los implantes. Incluso es más, si alguna vez hay que sacar este implante, cuesta mucho sacarlo, casi como queda tan agarrado el implante, cuesta mucho sacarlo, hay que hacer como una cirugía del ojo. En esta imagen están viendo el pernito colocado, y en la imagen de la derecha están viendo la perforación de la prótesis atrás, donde engancha el pernito ese que les estaba contando. Pero ya está en desuso, no se utiliza mucho el implante, estos implantes con pernito, perdón. Bueno, los implantes a lo largo del tiempo, por eso había tantas pruebas con diferentes materiales y formas, han tenido complicaciones. Las más comunes podríamos enumerar migración, que se desplazan, el organismo a veces, perdón, los expulsa, o un tamaño inadecuado. Como ustedes están viendo en esta imagen, un tamaño inadecuado. Aquí se ha colocado un implante más grande que el paciente necesitaba, porque depende mucho del tamaño del globo ocular, el implante que se tiene que escoger para colocar en ese momento. Bueno, seguimos avanzando. Actualmente, en nuestro país, en Argentina y en Colombia, se colocan estos implantes, que son implantes porosos perforados de PMMA. Se trata de simular lo que son los implantes porosos, con unos taladritos se hacen múltiples agujeritos. Es algo parecido. Una vez me dijo un oftalmólogo muy conocido de nuestro país, que a veces los resultados que se obtenían eran similares, con estos implantes porosos, que por ahí salen 100 dólares, con otros implantes, estos implantes perforados, perdón, con los otros implantes porosos de, bueno, de Estados Unidos, de Europa, que salían como 1.000 dólares y los resultados finales, si el organismo expulsaba, expulsaba igualmente este implante como el otro también. Seguimos adelante. Ahora sí ya salimos, de alguna forma de decir, salimos, ¿no es cierto?, del tema de implantes y vamos a entrar de lleno a lo que son las prótesis oculares. Tipos de prótesis. Mayormente se conocen las prótesis oculares propiamente dichas y las cascarillas cosméticas o escleras shell también, en muchos países, sobre todo en Estados Unidos, por supuesto, conchas esclerales. Principalmente la diferenciación de las dos, si es prótesis o cascarillas, está dado por el espesor. Yo voy a resaltar acá un término que yo he escuchado, que dicen que una cascarilla es cuando es 1,5, 1,8. Yo, la verdad, hasta donde yo conozco y mis años de experiencia, no hay algo universalmente que diga, por eso dice ahí abajo, no hay un espesor que defina cuando es una prótesis o cascarilla. También están los conformadores. Justamente la palabra lo dice. Se utilizan para conformar la cavidad hasta que se coloca la prótesis definitiva. Pueden ser blancos, como están viendo en la foto, o transparentes, como están viendo en la foto de abajo. Tienen la misma forma de las prótesis. Pueden ser perforados. Eso ayuda mucho cuando hay que colocar algún colirio en la cavidad. Puede pasar mejor si tienen esas perforaciones. Cambiamos de tema. Les quiero mostrar también un ABC de las óculoparpebrales o epítesis, que son las prótesis que cubren también prótesis de párpado, como ustedes están viendo allí. Algunas tienen imanes, si se lo permite. Y generalmente son de siliconas. Hace muchos años eran de acrílico rosa, pero bueno, ahora son todas de siliconas. Nos vemos bien. Música 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 Aquí tenemos, en la imagen de la izquierda, sin la prótesis, como ustedes están viendo allí. El problema que ha tenido la persona esta le cubre parte de la cara, no solo los párpados, ¿verdad? Y allí está a la derecha con la prótesis colocada. Estas prótesis a veces no tienen un agarre y se afirman al anteojo con unos alambrecitos y la persona, para que la persona pueda sostener la prótesis. Aquí hay otra imagen similar. ¿Ves? Aquí no tiene donde adherirse la prótesis y lo que se hace la prótesis pegada al anteojo. Vamos a entrar ahora en el tema principal de esta conferencia, que es la atención al paciente. La primera entrevista, vamos a hablar de eso. En nuestra primera entrevista, como en toda atención al paciente, debemos ganarnos una confianza del paciente. Ahora vamos a pasar a otro tema, ya específicamente la atención al paciente, la primera consulta, el recibimiento. Es muy importante, por eso lo puse en rojo, el análisis del paciente. Ya me voy a referir a eso. Completamos la historia clínica al final. Estos son los pasos, ¿no es cierto? Una vez que ya le explicamos todo el proceso al paciente, lo entendió que le vamos a hacer, aprueba la cotización, realizamos la toma de medidas, la prueba y adelante. La primera entrevista es clave. Debemos escuchar primero y luego informar bien. Transmitir confianza en nuestro trabajo. Es muy importante esto, ¿no es cierto? No crear falsas expectativas. Recordar la subjetividad de nuestro trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Depende quién lo vea y cómo va a ver la prótesis. Tenemos que tener siempre en cuenta eso. Aclaramos también lo que no podemos mejorar. Tenemos que tener un equilibrio. Yo siempre digo un equilibrio entre no crear falsas expectativas, pero tampoco tirar abajo. O sea, tenemos que manejar que obviamente hay veces que uno logra ese equilibrio con el paciente, de explicarle ese equilibrio justamente con la experiencia. Yo lo que voy a transmitir ahora en este momento, en estos momentos, perdón, es la experiencia que yo he tenido y la conclusión que yo he sacado cómo encaro la adaptación de los pacientes. El disparador, bueno, yo siempre cuento, ¿no es cierto? El paciente llega, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, hace frío, hace calor los comentarios. Una vez que ella entra al consultorio o gabinete de adaptación, como le diga. Bueno, si es de Boca, si es de River, si ganó Argentina, etc. Esos comentarios triviales de conversaciones. Y se siente al paciente, bueno, cuénteme, don Juan, ¿qué le sucedió? Bueno, y ahí el paciente empieza a contar. Esto yo les puedo asegurar que no falla nunca. Tiene que ser un paciente muy parco para no contar. Pero siempre, y yo que he tenido la suerte de atender pacientes en otros países, entonces el paciente argentino es el más charlatán, al menos acá de Latinoamérica, ¿no es cierto? Él te cuenta más o menos desde que estaba en la panza de la mamá su historia, ¿verdad? Pero bueno, uno lo va escuchando, lo va escuchando. El paciente va contando el problema que tuvo. Después van a ver un video durante la conferencia justamente de esto que les cuento. Va contando. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos ahí? Ellos creen que nosotros estamos analizando la parte clínica. Y no, nosotros en ese momento estamos conociéndolo, como dice ahí la imagen. Estamos definiendo el perfil del paciente. Su personalidad, si tiene angustia, la expectativa. En eso que nos va contando, repito, porque ellos, obviamente, yo siempre cuento que yo no soy médico, no soy doctor. Nosotros somos ocularistas, somos técnicos especializados en prótesis oculares, pero ellos nos ven con una bata blanca o una bata de médico y nos dicen, doctor, mayormente. Y ellos a veces nos dicen, le traigo la ecografía, la ecometría, en fin. Y nosotros, por supuesto, le decimos que sí. Bueno, pero lo que yo quiero llegar y donde hago mucho hincapié es en eso. ¿No es cierto? Lo vamos conociendo al paciente y tenemos que poner todos nuestros sentidos en eso, en lo que yo estoy mostrándoles acá y contándoles. La personalidad, la angustia, la expectativa nos va a resultar muy importante durante todo el proceso de la adaptación. ¿No es cierto? Por ahí otros utilizan otro sistema que por ahí, bueno, les da otro método, que por ahí les da resultados. Pero a mí les puedo contar que es el que me da resultados a mí. Bueno, y ustedes me pueden preguntar, ¿para qué quiere saber la ansiedad, la personalidad, todo eso? Sí, porque vamos evaluando el nivel del trabajo. Vamos a ver cómo nosotros les vamos explicando cómo vamos a hacer. Hay muchas cosas que es fundamental. Como yo siempre digo, en toda venta es fundamental escucharlo a la persona, qué es lo que está buscando. Y bueno, a partir de ahí, nosotros empezamos a explicar nuestro trabajo. Empezamos a explicar cómo vamos a realizar el trabajo. Aquí está, ¿verdad? Aquí está. Explicamos el proceso. Mire, bueno, ese proceso de escucharlo, yo creo que 8 o 10 minutos, salvo que sea una historia de vida que lleve mucho más tiempo, pero yo creo que más de 8 o 10 minutos ya tenemos que lograr nuestro objetivo de conocerlo a ese paciente. Una vez que lo escuchamos, le decimos, bueno, mire, don Juan, doña María, como se llame, vamos a tomar, una vez que usted nos dé el ok, vamos a tomar las medidas, no le podemos asegurar cuántas veces tiene que venir. Pueden ser 4, pueden ser 6, hasta pueden ser 8 veces, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? Eso se los cuento a ustedes. Si uno le demuestra al paciente que en cada vez que viene va mejorando con respecto a la vez anterior, ellos van a venir las veces que uno les pida, ¿no es cierto? Pero si uno lo hace venir 8 o 10 veces y no hay cambio, realmente, ahí sí que realmente no va a funcionar la cosa. Pero ellos, yo por experiencia les puedo decir que se adaptan mucho, primero viendo uno las ganas que uno tiene de que ese paciente quede bien por un lado y por otro, bueno, por supuesto los conocimientos. Si ellos van viendo eso, ellos van poniendo el empeño. Una anécdota de tantas que tengo con don Claus era esa, ¿no es cierto? Por ahí yo trabajaba de asistente de él, digamos, hacía los trabajos, pero él que daba el ok, le llevaba un paciente, yo contento porque ya el paciente lo miraba, ah, no, me parece que el iris está más chico, decía. Y el paciente, vaya, repítala. Y yo iba con el paciente, ¿viste? Y eso, por ejemplo, era una técnica de don Claus, que yo a veces la aplico cuando trabajo con alguien que trabaja conmigo, justamente esa técnica, ¿no es cierto? Y así hay otras cosas, pero como el paciente a lo que quiero llegar, como el paciente ve el interés, ahí era la palabra que no me salía, el interés de uno en que quede mejor, eso hace de que el paciente venga las veces que sean necesarias. Hay dos sistemas para la toma de medidas, lo que yo les mostraba a la cavidad, que después en un rato les voy a hablar de eso. La cantidad de visitas es lo que estamos hablando. Primero, y sobre todo los objetivos de estética. Tenemos que ser bien claros, explicarles, le tenemos que explicar, yo tengo la premisa de explicarles la mayor cantidad de cosas que puedan, ¿no es cierto?, a ese paciente para que me entienda. Y repito esto, ¿no es cierto?, aclaramos lo que no podemos mejorar, pero con mucho sigilo, con mucho equilibrio. Vamos a ver, destacamos los detalles estéticos positivos, tenemos, repito otra vez eso, ¿no?, tenemos que hacer un equilibrio entre lo que no podemos mejorar y los detalles estéticos positivos que tiene la prótesis. Hola Marcos. Vamos a ver el video. Hola Roberto. Bueno, contanos qué problema tuviste en el ojo. Bueno, cuando era chico, como todo chico y travieso, jugábamos con mi hermano mayor al coboy y yo me puse atrás de un tanque, tanque de agua. ¿Qué edad tenías? Y tenía 5 años, 6 años. Yo salía de un lado y él me amagaba con la gomera y yo me escondía. Fue el otro lado y por ahí saqué de un lado y me pegó en el ojo. Grité como un desgraciado. Y de ahí me llevaron al médico, todo eso, me llegaron a operar, usé lente de contacto y veía pero no veía bien, vamos a decir. ¿Ese en qué lado fue? ¿En 2 años, 3 años? Sí, sí, sí. Después hice todo, o sea, fui al colegio, todo normal y después, medio que veía pero no veía bien vista. Algo así era. Y bueno, tuve la suerte que ingresé en la policía y en el año 90, 91, yo ingresé en el 84 en la policía y en el año 91 yo entro en el baño de la comisaría que no había luz para una cierta hora que el policía hace la limpieza, la fagina como se dice. Y entro y piso la goma del escorridor que era un palo. Y el palo me da lleno en el mismo ojo. ¿Vos hasta ahí tenías el ojo? Sí, 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 sí. Todo bien. Y bueno, un golpe, un golpe, viste, policía, hombre, me voy a estar llorando. Y el otro día, no sé cómo que me hago qué. Me quiero rascar el ojo derecho y veo que en el otro ya no veo nada. Y ahí me entra a desesperar. Obvio permiso del Dorado en una posada que tardaron, que esta, aquello. Me deslizaron a Buenos Aires cuando llegué a Buenos Aires. Me dice el médico que tardé mucho y tuve desprendimiento de retina. Me hicieron nada, se me hicieron todo y no. No hubo caso. Y ya quedó el ojito así. Y ahí ya di la edición, sí. Y no, pues estaba bien. Después fue con el tiempo. Fue quedando así blanco, blanco, como así. Tipo el que tiene catarrata. Reduciéndose el ojito un poquito como estaba. Sí, 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 sí. Después cada vez iba achicando más. ¿Qué te iba a decir? ¿Y después de la primera prótesis? ¿Cómo le hiciste? ¿Fue la primera prótesis a cabo? La primera prótesis hice como vos. Ah, o sea que hasta ahí. A traer a una gran señora que la hija tuvo un accidente. En el Dorado, un accidente automovilístico. Sí, ya sé cuál es. Este. Voy a la panadería y ella me mira. Ella trabaja en la panadería y me mira. Yo saludo para comprar pan, me mira y me dice. ¿Tienes una pregunta? ¿Qué problema tuviste? Y ahí le conté. Me dio tu dirección, tu teléfono. Y ahí, urgente. Bueno, bueno. Listo, Marco. Gracias. Bueno, aquí estuvieron escuchando, viendo el testimonio de Marcos. Ahí me, con lo mismo que decía antes, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras. Todo lo que yo les estoy explicando anteriormente lo graficó ahí Marcos en todo lo que él explicó. Bueno, vamos a avanzar. En la primera consulta es muy importante el acompañante. Es preferible que por ahí venga con un acompañante. No le tengamos miedo a que pueda venir con un acompañante. Y tenemos que saber cómo manejar, entre comillas, a esa persona que acompaña. Puede ser un pariente, pareja, amigo, etcétera, ¿verdad? Y, sobre todo, el paciente de primera vez tiene muchos temores, muchas angustias, como estábamos diciendo. Y nos tenemos que también apoyar en ese acompañante, perdón, que el paciente se recuesta mucho. Como él tiene mucho miedo, no sabe si le va a molestar la prótesis, no tiene claro qué le vamos a hacer, ¿verdad? Y uno, cuando uno va a la primera vez a un médico, a veces está nervioso. Lo que le dice el médico a veces usa palabras raras y no le entiende. Y, en cambio, el acompañante, como no tiene un problema, va de acompañante justamente de la palabra. Es muy importante eso. Una cosa que yo cuento siempre es eso, que el acompañante tiene que entrar al gabinete o al consultorio siempre el mismo. Es un problema cuando viene en la segunda visita otro acompañante y hay pacientes que le gusta siempre venir acompañados. Y ahí yo trato de que la segunda vez que no entre, si es otra persona, si es la misma sigue adelante porque se arma todo un clima de camaradería entre los tres. Pero si ya es otra persona se complica porque uno puso todas las energías, todo lo que yo les contaba en la primera entrevista y el acompañante se viene con dudas y va a preguntar lo mismo que ya se habló y realmente ya entorpece más que ayuda el acompañante si es otro. ¿No es cierto? Bueno. ¡Gracias! 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 Vamos a avanzar, bueno, y por otro lado, al final, ya cuando nos distendimos y ya nos explicó y ya le dijimos cómo hacer el trabajo, hacemos la historia clínica que la puede hacer un acompañante, lo puede hacer, perdón, un ayudante nuestro. Ahora ya entrando en la última parte de esta presentación, les voy a hablar de la toma del molde de la cavidad orbitaria. Tenemos dos sistemas conocidos, uno que se conoce como toma de impresión y el sistema que nosotros utilizamos y el que yo aprendí con Don Clauforne era la visualización. Les voy a mostrar algunas imágenes de la toma de impresión. Hay varias maneras de hacerlo, pero les voy a mostrar cómo en alguna ocasión que yo lo he hecho, porque yo utilizo la visualización, una jeringa, una cánula, se puede utilizar alginato, esta es una foto de alginato y el trate, o si no, también se puede utilizar siliconas. Se utiliza justamente un conformador con fenestraciones. Con la jeringa se llena, se prepara la pasta con agua, como cuando van al dentista que arma una pasta y toma el molde. Esto es un sistema similar, se llena allí eso que se ve en amarillo, se está llenando el espacio de la cavidad, se logra una copia fiel de la cavidad. Así está el alginato que ya fragó y ya quedó como una gomita. Nosotros utilizamos la visualización. Ustedes si entran a internet van a ver imágenes o videos sobre todo de la toma de impresión. De visualización van a encontrar poco en internet, la mayoría de lo que hay en YouTube son videos míos, hablando de la visualización. Yo aprendí este sistema y toda mi vida adapté las prótesis por visualización, buscar el molde de la cavidad. Yo de toma de impresión no puedo hablar más que mostrar esas imágenes que yo hice para esta conferencia, para mostrarles a ustedes, pero yo no soy idóneo, no soy el más indicado para poder a una charla de la toma de impresión. Bueno, ¿en qué consiste la toma de impresión? Nosotros observamos la cavidad, hacemos una observación detallada y minuciosa de la misma, debemos elegir la prótesis de diagnóstico basándonos en la observación, visualización de la cavidad o el ojo en tisis del paciente. Bien, don Clau Forney, repito esto, él era enemigo de la toma de impresión. A él no le gustaba, tenía argumentos que ahora yo no voy a esplayarme en eso, ¿verdad? Y yo siempre, como les digo, muchos años después de estar adaptando, sobre todo hasta cuando me fui del laboratorio Forner, yo cuando empecé a viajar a otros países supe lo que era bien la toma de impresión, porque la mayoría de los países de Latinoamérica utilizan la toma de impresión. A mí al principio, yo cuando viajaba a otros países a dar conferencias, me miraban así cuando yo hablaba de visualización y yo hablaba suelto de cuerpo de la visualización y pensando, o tal vez erróneamente, que ellos sabían de que yo le estaba hablando. Y a partir de ahí siempre empiezo, así como ahora, ABC de la visualización, y realmente a mí me ha dado muchos resultados y yo resuelvo todas las adaptaciones con visualización, yo no necesito la toma de impresión. Esta es una charla básica, una charla de 40, 45 minutos, no me puedo esplayar mucho, simplemente se van a quedar con los conceptos que yo les digo en base a la experiencia, como estoy diciendo desde el principio. Vamos a seguir adelante. Importante, si nosotros tomamos correctamente las medidas, el resultado final debe ser que la apertura de los párpados es igual al ojo sano. Ese es nuestro objetivo, digamos, cuando hacemos tanto la toma de impresión como la visualización. Para que ustedes entiendan, yo les voy a ir mostrando algunas imágenes. Ah, me había olvidado antes. El movimiento, nosotros observamos el movimiento, le damos mucha importancia al movimiento, cosa que la toma de impresión no es tan sencillo prestar atención al movimiento de la cavidad del paciente. Debemos aprovechar y optimizar el movimiento con la prótesis de diagnóstico. Lo que hacemos es similar al lente de contacto. Hacemos una prueba con una prótesis de diagnóstico. Vamos a ver un video. Lo vamos a repetir. Este chiquito lo adaptamos en la época de pandemia, como ustedes se imaginan por el barbijo. Tiene movimiento porque tiene movimiento el muñón o el ojito que le ha quedado abajo, que eso hace que la prótesis se mueva, como yo les contaba. Este muchacho no tenía implante, tenía el ojito en tisis. Aquí les voy a mostrar una serie de imágenes donde ustedes pueden observar el movimiento, cómo la cavidad se modifica cuando el paciente mira hacia un lado o mira hacia el otro. Acá lo van a poder ver mejor, más en detalle. La topografía de la cavidad cambia. Miren, cuando mira hacia un lado. La cavidad, otra cosa que no les comenté, tiene infinidad de formas de cavidades, por eso hay infinidad de prótesis, muchísimas prótesis de formas distintas. Miren, mira para un lado, el muchachito este, mira para el otro y cambia. Y nosotros tenemos que, con nuestros conocimientos, tenemos que aprovechar ese movimiento acompañando, que acompañe el movimiento del ojo sano. Las demás medidas, además de la toma de impresión de la cavidad, el color, el diámetro del iris, la esclera, las venas. Este es un pedido. El lado, diámetro del iris, diámetro de la pupila, color del iris, esclera, cantidad de venas y la forma. Estos son todos los datos que tenemos que tomar cuando hacemos las mediciones. Indicaciones de toma de foto para envío al laboratorio, ya sea que la hagamos nosotros o la mandemos a hacer a otro fabricante. Esto es lo que nosotros recomendamos y en base a nuestra experiencia. No puedo esplayarme tanto, pero lo que les puedo dejar como enseñanza de esta parte es eso. Así como aconsejamos. Buscamos en nuestra caja de pruebas la prótesis lo más parecida. No hace falta que encontremos una igual. Y después el fabricante, nosotros, en este caso yo, lo que hacemos es transpolar. A ver, ahí ya está viendo usted la muestra 14. Tiene que ser un poquito más oscura que la muestra 14 para asimilarse al ojo sano del paciente. Mandamos estas fotos al laboratorio, repito una vez más, así la hagamos nosotros. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Así se la mandamos a hacer a un tercero o la hagamos nosotros en nuestro laboratorio. Yo he visto en varios lugares, ¿no es cierto?, que les mandan al fabricante estas fotos. Nosotros fabricamos prótesis para ópticas en Argentina y les pedimos que no manden estas fotos. Se nos hace muy difícil copiar el color solamente con la foto sola, sin la referencia de otra prótesis. O sea, que nos mandan, por ejemplo, en el caso de abajo, la 38, mandan la 38 y nosotros nos damos cuenta cómo puede ser el ojo, el color del ojo sano del paciente. Color de la esclera, igual, pedimos la foto, aunque sea esto una imagen, ustedes pueden ver que el ojo del paciente es un poquito más azulado que el 15, que la prótesis. Allí también tenemos otra foto del paciente. A veces hacemos esto, circulamos lo que nos parece similar a la esclera del paciente. Pequeño detalle que yo siempre cuento, que está un poquito, no es tan técnico, pero ustedes están viendo a veces los números. Pero esos números son, la caja de pruebas mía tiene diferentes números, las prótesis, y yo se lo, está escrito atrás, pero se lo pongo adelante porque en la foto tiene que aparecer el número, ¿no es cierto? Cantidad de venas, esto ya es más fácil, ¿no es cierto? No hay pocas, regular muchas. Bueno, ya para ir finalizando, les quiero agradecer la atención, también agradecer a la empresa Contamac, al señor Carlos Mayoral, la oportunidad que me han dado de poder dar esta conferencia de prótesis oculares ahí en CLAS, y también agradezco a Aguiva Técnica, que es la empresa aquí en Argentina, que me ayudó a hacer todo este video para ustedes. Para finalizar, quiero dejarles un video de despedida de la licenciada Jessica Medina, ella es una profesional venezolana, ocularista, trabajamos juntos, y ella tiene la particularidad que es paciente de prótesis, y les va a poder contar su experiencia en función de todo lo que escucharon de mi charla, y bueno, ella también, por supuesto, está aquí a mi lado, y después van a escuchar su experiencia. Bueno, les agradezco muchísimo y espero que les haya servido. Gracias, nos vemos en cualquier momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!